Hola a todos, superhéroes, soy Baselilla394 y hoy por fin os traigo el primer episodio del último DLC de Spider-Man Silver Lightning Hoy por fin comenzamos este último DLC DLC que la verdad tengo... Epa, no, no sé Aquí es Tengo dudas encontradas, sinceramente Como sabéis, ya os lo dije en el episodio pasado del segundo DLC Y es que a mí la historia principal de Spider-Man me encantó No es mi juego favorito, pero estaría ahí, ahí O sea, uno de los mejores juegos que he jugado en Play 4, sinceramente O sea, en esta última generación, uno de los mejores juegos que he jugado Pero desgraciadamente, tanto el primero como el segundo DLC no han estado a la altura El primer DLC la verdad que fue entretenido, o sea, me lo pasé bien, pero sin más Pero sí que es cierto que el segundo DLC, como ya os comenté, se me hizo un poco aburridillo en ciertas partes Así que, no sé, tengo serias dudas con este tercer DLC No sé qué me parecerá, si me gustará mucho O si me parecerá aburrido como el pasado DLC La verdad es que, sinceramente, porque me los compré en pack Me compré un pack de los tres DLCs juntos por 10 euros Pero sí que es cierto que si me hubiese comprado el primer DLC suelto Y luego los siguientes, no me habría comprado los siguientes O sea, de hecho voy a jugar este tercer DLC, siendo totalmente sincera Porque ya me lo he comprado y pues, hombre, ya habiéndome lo comprado Y ya habiendo subido tanto el primer como el segundo DLC Pues por no dejaros con, no sé, a medias Pues voy a subirlo Pero la verdad es que, si en cuanto a ganas, no me veo con muchas ganas de jugarlo Porque sí que es cierto que siento que mi visión, ¿no? Del juego de Spider-Man ha bajado un poco por culpa de estos dos DLCs Yo tenía un 10 al juego de Spider-Man Y estos dos DLCs han hecho que me plantees si el juego es tan bueno Como realmente yo lo recordaba Entonces, no sé, en fin Silver Lightning, la ciudad que nunca duerme, episodio 3 Silver Sable vuelve para recuperar lo que le pertenece En la emocionante conclusión que pone fin, punto y final a la línea A ver, Wi-Fi Que no hay, ¿qué buscas? Que no hay Wi-Fi, pues no hay Wi-Fi, chico Pesado, todo el rato buscando En fin, punto y final a la línea narrativa de la ciudad que nunca duerme Es decir, vuelve para coger todas las armas que le habían quitado la magia en el episodio número 2 Así que, seleccionamos Y vamos a ver qué nos cuenta nuestra querida amiga Silver Si es que nos cuenta algo, no sé, o se queda ahí en plan negro de No me apetece contarme nada, me pico y no respiro y ala, fuera, no te cuento nada Podrían ponerme musiquita de sala de espera, aunque sea Por hacerlo más ameno, digo Por lo menos Mary Jane Watson, editora asociada Notas de investigación Lo que hace unos días empezó siendo el atraco a un museo Se ha convertido en un ataque brutal a la ciudad Y las muertes siguen acumulándose Anoche tras casi matar al capo de la magia Hammerhead La capitana Yuri Watanabe se vio obligada a coger la baja Según las fuentes de la guerra, esto no me detendrá Nota Seguir con esto luego Me da que será el final de su historia Entre tanto, Hammerhead, que había sido declarado muerto Fue reanimado y logró escapar de la policía Sigue en busca y captura, pero aún no hay pistas Sus hombres continúan tras las armas y los vehículos de Sable Así como algo llamado Proyecto Olympus Según hemos podido averiguar, el Proyecto Olympus está financiado por Oscorp y Sable Tecnología de biomejoras que transformará a la gente en supersoldados indestructibles Hammerhead es despiadado y está loco Y por lo visto, ahora es indestructible Pero lo primero es lo primero Saber dónde se esconde Hammerhead Muy buena pregunta Lo que iba diciendo Me parece mal Que se haya cogido la baja Yuri Lo siento mucho, pero Se merece estar en la cárcel Es un intento de asesinato Lo siento mucho O sea, me parece mal La echas de menos, ¿no? Sí Un buen tipo Bueno, no como tú y yo, pero Ya sabes Lo sé Escucha, tengo una fuente en Oscorp Están reforzando la producción del equipo del Proyecto Olympus Seguro que por eso los hombres de Hammerhead atacan esa planta El contrato Olympus es de Sable Internacional Y es parte de un trato que firmó durante la crisis del aliento del diablo Y me acabo de enterar de que van a mandarlo al otro lado del charco A Sincaria Sincaria, país natal de Silver Sable Además del territorio de una guerra civil encarnizada ¿Tú sabías algo? No, no controlo noticias internacionales Bastante tengo con nuestra guerra aquí en Nueva Teor Pues menuda historia Te lo contaré cuando tenga un rato La verdad es que ahora sí que es una menuda historia ¿Qué te parecen unas vacaciones cuando todo esto acabe? Oh, me gustaría Yo no sé lo que significa esta palabra En la playita con mirallín de bañador En serio, ambos las necesitamos Iré mirando cosas Avísame con lo que pase en la planta de Oscorp Hecho El traje nuevo que tenemos Que lo cogimos cuando vencimos a A Hammerhead Que era el traje que te daban cuando completabas la historia principal Del segundo DLC Se parece tío mucho a A Iron Man O sea Por los colores principalmente rojo y amarillo No sé Es raro pero Pero mola Vale Vale La magia Continúa Y encima tienen todos trajes Ahí está Vale La verdad es que La armadura es un poco fea También te digo Si apuntan a la cabeza Técnicamente En la cabeza En la cabeza no tiene nada ¿Sabes? O sea No sé por qué En la cabeza Debería de Vale, a ver Vente para este Quítame a este Vale, perfecto Quítame a ese ¿Está contando chistes este hombre? Vale A ver A ver Tú Siento decirte Que no eres tan difícil Como Nuestro querido Hammerhead Cuando tenía El traje ese Así que tú no eres tan Uy Pero también tiene traje Fuertote O sea Tiene traje fuertote El tío de allí Y encima Arma fuertote También Le estoy viendo Lo que tiene A ver Quita Quita Esquiva Coge esto Ahí está Ahí está A ver Realmente estos Actúan como grandullones A los grandullones No podíamos atacarle A no ser que les llenásemos De telaraña Y realmente actúan Como grandullones Ahí está Joder Los del jackpack Si eran suficiente Los otros Que hablas Me gusta Me gusta Me gusta el juego Un poco No tiene pinta No tiene pinta De ayudar A la gente De policía Hola Tío de la emboscada Y vuestro coleguilla Ostras Nadie dice nada A lo mejor Es que no me oís Por el ruido De esos jetpacks Vale ¿Dónde está? Moran los jetpacks ¿Dónde pillo uno? Probaré Esos se cayeron De un camión ¿No? Pues en vez De robarlos Siempre todos Pues ahí estamos Claro Es que puede ser cualquiera Es que puede ser cualquiera Se supone A ver Quita Uff Ahí está Fuera Te lo digo en serio Me está poniendo muy nerviosa Que salga lo del wifi Cada dos por tres A ver Si Si no has encontrado wifi Pues es porque no lo hay No lo intentes Play 4 Que no hay ¿Qué quieres que haga Si está desconectada Al agua Y dice Pues oye Vale Puedo hacer así Mira Y así me lo quito de encima Perfecto Uff Eso ha tenido que doler Fuera Vale Ahí está Fuera Fuera ¿Dónde hay más? ¿Dónde puede? Es que claro Tiene No, no, no Volve a la misión Volve a la misión Va Tiene que estar por aquí Pero no veo a más Ah, mírale Ahí hay uno Ahí hay uno A ver ¿Dónde está? Está por aquí abajo ¿Hola? Eh, señor Ah, mírale Ahí está Ahí está Perfecto Y el del Atrapa al madero Con el que estamos Cuando está divertido Justo ahí Bueno Un re que te reto Vale No es suyo Tampoco Ahí está A ver Trepaga Eh, chica Lo único que haces Es fastidiar Cada vez que apareces También te digo Anda que no es guapa la tía Podemos tomar un café Una cita No duda, eh Dispara ¿Qué hablas? Pero tengo que luchar contra ti otra vez Pero si ya he luchado contra ti Mucha vez Bueno, realmente creo que nunca he luchado contra ella Ya, también te digo ¿Qué es eso? O sea, no lo sabemos Vale, ahí está Ahí está ¿Has escuchado el podcast de Jameson? Es que claro Jameson nos pone Vamos A Jameson nos pone Vamos Como Tío, ¿cómo le hago lo de las telarañas? Ahí está Eh, creo que esas son las consecuencias Yuri la ha intentado ¿Ya? Uf Uy, como revienta esta mujer, eh Ostras, como revienta la mujer esta Es que Las telarañas no funcionan Pero curiosamente Antes sí que han funcionado Porque antes sí que le he dado por las telarañas Vale Ahí está Vale Pero bueno Ya está hecho Sí, se ha ido Pues el pilota solo, eh Se acerca solo a ella Nunca ha sido de los buenos Nunca ha sido de los buenos realmente Problemas de comunicación Problemas de comunicación Esta chica, tío Siempre me ha encantado ¿Qué ha pasado con Agradecimelo no muriéndote? Ahí está A mi enemigos Armadura de Iron Akeman Silver Silver ¿Cómo lo sabes? Mi trabajo es saber cosas Imagino que habrá venido a impedir que Hammerhead siga robándole todos sus envíos Y está bien Podríais unir fuerzas Sí, bueno Bueno Unir fuerzas Tío, qué pesada es Qué pesada es Por Dios Además en cada DLC aparece antes, eh Vale Nuevo traje Desbloqueado Uh Ostras Qué guay Adelante Sí, sí, sí Ostras Cómo mola Bueno Vamos a ir Porque con el de Iron Spider-Man Este Bueno, con el Con este que se parece a Con este Armadura de Iron Spider-Man Ahí está Hemos sido muy poco Hemos sido que Pues 16 minutos de episodio Y 16 minutos que llevamos con él Así que Vamos a estar en el episodio de hoy Con este traje Y en el próximo episodio Hacemos con el nuevo Por estar más tiempo con este Porque, joe No hemos estado nada con el pobre Y mola bastante Tío, de verdad Es que esta tía es más pesada No me gusta nada Esa, es que Ay, de verdad A ver, ¿dónde está? Aquí está A ver Pesada Por el otro lado Ahí está ¿Qué quieres? ¿Insectoide? Como vuelva a salir De verdad Me salgo del juego Voy a configuración Y anulo todo Porque Qué pesado es, tío Ahí está Pues nada Este Como siempre Es obligatorio Que es el de introducción Y vamos a ver Qué tenemos que hacer Que no sea sigilo Que no sea sigilo Por favor Qué divertido Vamos a cancelar El streaming Vale A ver A ver ¿Dónde está esto? Vale Ah Ahí Vale Perfecto Eh Lanza Vale Ah, claro Ahora tengo que lanzar Esto Mira qué pedazo Foto he hecho Vale El siguiente Uff Son Vamos Corriendo Spidey Corriendo Spidey Sí, sí, sí Sigo adelante Es que esto Tener tiempo Tío Siempre me pone Siempre me pone Vamos No, no, no ¿Qué haces? Ahí Vale Bueno, no he hecho mal He hecho mal la foto Me da igual Sí, sí, sí Lo sé He hecho mal la foto ¿Qué se va a hacer? Oh, vaya Qué pena Vamos Spidey Rápido Spidey Que se nos acaba El tiempo Que se nos acaba El tiempo ¿Dónde está? No, no, no Tío El camión El camión Vale Ahí está No, 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 no Buah ¿Qué hablas? No, no No me da tiempo ya No me da tiempo ya Joder No me da tiempo No me da tiempo Tío Es que siempre se vea fatal La de la estatia Lo de estatia siempre se vea fatal Pero porque tiene que ser obligatorio Si son Realmente son misiones secundarias Uy De verdad Cómo me cabrea lo de estatia Que sea obligatorio Los fans de Scribble están de la olla Vale, a ver Corre Ahí está Está perfecto Vale, la última Vale Ahí está La última Y está aquí Ya está Vale No ha sido todo complicado Luego se ha ido a la segunda Pensaba que iba a necesitar más intentos Sí, se ha cortado Una pesada Sí Sí, por supuesto En caso de que quieras que seas un reto Sí Vale, pues me daría un garbeo Me encanta En cuyo caso Que quieras que sea un reto Si quieres que sea Ser un reto Eres un reto Vale, ahí está Vamos a acercarnos A ver Si es Hammerhead El que está poniendo en apuros A ese pobre Transportista Eh, Hammerhead O también puede ser La Silver Porque vamos En este En este vamos a tener que enfrentarnos A las dos Bueno Eh, académicas Todo lo de clase Está al día Ahora trabajo en la cosa arácnida Pero ¿Por qué quieres que haga tanta física Y ecuaciones de cálculo? ¿No debería practicar con los lanzatelarañas Y esas cosas? Vale, una pregunta Si un péndulo mide 40 metros de largo Y tiene un ángulo de 45 grados ¿Qué altura tendrá el péndulo en su punto más bajo? 11,72 metros ¿Pero eso qué importa? Si tú eres el péndulo Importa y mucho ¿Qué? Ah, espera ¿Tú haces todos esos cálculos mentalmente Mientras te mueves por la ciudad? ¿Qué remedio? No te lo crees ni tú ¿Qué remedio lo harás si quieres hacerlo bien? Vaya No tenía ni idea Vale Supongo que seguiré con ello Eh ¿De verdad lo hace? ¿O le está mintiendo para que haga matemáticas Y física Y así no esté con Sus cosas Arácnidas La verdad es que tengo muchas ganas De ese segundo Spiderman 2 De 5 Que va a ir Que el protagonista Smiles Y tiene Ah, hasta que consiga la Play 5 Pues Pues ya verás Pues no parece que puedas abrir Me encanta que diga O abriremos nosotros Pues no veo que puedas abrir Sinceramente Ahí está Vale, sí Han llegado refuerzos Y esto es como Esto es como Ahí está Uff No, no, no A ver por este Esto es como cuando hicimos El final del DLC 2 Con lo de la hormigonera No dejes que se acerquen A la puerta Básicamente Básicamente es eso No dejes que se acerquen A la puerta Uff Joder, tío Ahí está Mira, ya no sale A ver como abren la puerta Si tienen a un tío Ahí pegado Tío Que si hay un tío Ahí pegado ¿Qué hacéis? Intentando abrir la puerta Ahí estamos Fuera Y tú Ahí está Uff 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 Uy Por Dios Todo lo que se ha ajustado Todo lo que se ha ajustado aquí Joder Sausoris De verdad No, tú no Tú no Spiderman Este, este, este No, no Poco más y tres No Yo te digo La puerta Sinceramente A ver Está aguantando La puerta Está aguantando Bastante Las cosas como son Ahí está Perfecto Os estoy pegando a todos En el camión Si os dais cuenta Claro, estáis todos pegados En el camión Pues nada Os pego Ala, fuera Listo Joder, ya te digo Si ha sido buen ejercicio Ahí está Ya nos ocupamos Spidey Pues llegáis tarde Supongo que el DLC acabará así Buen plan Salte Pues he estado leyendo Sobre la situación En Sincaria Tienen a un dictador Que ataca a su propio muero Creo que Silver Seable Trabaja su armando A los rebeldes Para contraatacar Pero Está perdiendo Parece que le hace falta Lo que cabe Que le está robando Eso explica su cabreo Y su desesperación Tal vez Pero A mí me parece Que estar cabreada Es su emoción Porque Te diré lo que encuentro En la instalación Ya tiene pinta De que el cabreo Es su emoción Natural Vale O sea que necesitan Las armas Para Para ir a Si no sé qué A un pueblo Y quitar al dictador O sea que necesitan Las armas Bueno Entre comillas ¿No? Depende por donde lo mides Para hacer Cosas buenas Hola Vale A seguirlo Ya es que es eso O sea Acabamos de llegar Y os vais Es que Poco falta De respeto ¿No? Vente pala Pues no Exacto ¿Por qué? ¿Qué mal piensas? Ahí está Tío ¿Qué mal piensas? Piederme Desayunas A devolver Todo lo que han robado ¿No? Porque claro Como lo han robado Por accidente Sobra que ayudarles A ver Uff Este Ahí está Vale Perfecto Fuera Ahí está Para atrás Uff Vale Y queda Dos Dos Quedan Vale Pensaba que quedaba uno Pero no Pues ha habido bastantes Entonces ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira y esto no me dejaste Es con escena O sea que Esto va a ser en plan Vale Ya sé Porque es con escena Mírala Mírala Tío parece sacado Una película de acción Parece Spargo Así de claro Te lo digo A ver Tú niña ¿Qué haces? Que no Vale Pero que en el parque hay Niños Que en el parque hay niños Hombre ya A ver Vente para acá Y ahora tú Ahí está Fuera Y Madre mía Madre mía Como que musculatura Para coger el coche Sí señor Es que claro Se separan tío No me da tiempo No me da tiempo Tengo que cogerlos Más rápido A ver Salsa Spiderman Sigo más rápido Vale Ahí está Fuera Fuera Y Perfecto Parado Vamos Por el otro Por el otro Por favor Dejar de robar Que Si robáis Me hacéis trabajar No Lo está destrozando Todo Esta mujer Vale Perfecto Ahí está Pa Fuera Claro Hay drones También Vale Vale Pero Pero Yo no estoy acercada Pero ¿A dónde está apuntando? A ver Uno ¿Quieres dejar de girar? Que los giros me pierdo ¿Puedes ir más lento Por favor No sé si Es que tendré que acercarme más Porque es que si no No lo entiendo Tío Porque estoy dando a R1 Vale Vale Ahí van Dos No Uno Solo he destruido Solo he destruido Uno Pero bueno Pero que haces Spider-Man Que haces Spider-Man Spider-Man A ver Vete más rápido Colega Es que no les destruyo Que no les destruyo Ni para atrás Vale Perfecto Venga Uno Sabes La estoy ayudando Y la tía Esta no hace nada Pero que no es Que estás detuviendo La ciudad Niña Que te queda un rato Que destruye el dron Que tienes detrás Y ya Ya hacemos cosas Vale Ya está No mandéis más drones Envío más drones Vale Tío Lo había cogido ya Pero se me ha puesto Una pared de medio Tío Se me ha puesto La pared de medio Y se ha quedado Ahí enganchado Ostras Tú Uy Que pesados Vale Ahí está Que no Que no Que te estoy ayudando Mujer Que es más fácil así Que así es más fácil Ahí está Claro Como ellos son de Sinkaria Vale No sé lo que ha pasado Pero si me ha cortado Bueno Luego os explico Lo que ha pasado Porque Impresionante Vale 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 ¿Dónde está Hammerhead? Si hablo Me matará Haz lo que tengas Que hacer No confía en nadie No ha sonado nada bien Le ha puesto un chip ¿Entonces me llamarás? Más breve No Le ha puesto un chip Yo no estoy tan segura Vale Vale Ya tenemos la misión principal Eso no suena bien Lo comprobaré Pero haremos en el próximo episodio No sé qué ha pasado O sea Estaba grabando normal Y de repente Se me ha parado la grabación Es decir Ha dejado de grabar De hecho No me he dado cuenta De cuando ha pasado Ha sido de repente Estaba mirando Y he visto que no estaba grabando Llevaba como 3 minutos sin grabar Así que ha sido como un ¿Qué? Narices Le he dado rápido al pausa Y lo que he hecho Algo que tiene la capturadora del gato Que me gusta mucho Es que tú Bueno, tiene una barra de tiempo Tú puedes darle para atrás Y si hay algo que no se ha grabado Puedes darle a regrabar ¿Qué pasa? Obviamente Esa cosa que se regraba No se puede hacer con tu voz Porque la capturadora Pues coge el juego Pero no coge tu voz Entonces He tenido que regrabar 3 minutos De esa persecución de los drones 3 minutos He tenido que regrabarlos Que han sido lo que habéis oído Sin mi voz De hecho He estado viendo Y el audio estaba retrasado Así que supongo que luego En edición Pues lo que haré es Regular bien el audio del juego Y el Y el juego Que esté en toda compasado Y no sé Me va a tocar editar un montón Porque es que repito No sé que narices ha pasado Se ha parado De repente la grabación Menos mal Que como he dicho La capturadora del gato Da la opción De si quieres Volver a grabar algo Que no se ha grabado Porque es que si no Habría perdido esos minutos Que menos mal Y en fin De verdad Vamos a dejarlo por aquí Me lo he pasado bien La verdad Estos minutos de DLC La verdad Que me han gustado Mucho más Que todo el DLC De guerra de territorios Así que yo creo Que este DLC Va a ser interesante Pero ahora estoy Un poco mosqueada Porque el ordenador Me ha borrado Bueno no me ha borrado Pero no sé Que ha pasado Así que vamos a dejarlo Por aquí Porque no quiero Que haya más fallos Espero que os haya gustado Mucho este primer episodio Del tercer DLC Empezamos con Silver Lightning Algo que me gusta mucho Que ya os lo dije Es que todos los DLCs Están conectados Vemos como Pues bueno Al principio teníamos a Black Cat Que se metió con la magia En el segundo DLC La magia estaba muy enfadada Por culpa de Black Cat Entonces hicieron todo eso Y robaron armas a Sable Y obviamente En el tercer DLC Vuelve Sable Porque está enfadado De que les hayan quitado las armas A vengarse De Handmaier No de la magia Que había dicho la magia Pero no es la magia Así que eso Me gusta Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Que leéis a like Que os suscribáis Que es de gran ayuda Para que el canal crezca Y nos vemos el próximo día A ver si conseguimos ponerle Pararle los pies a Silver Que me da a mi que no Porque Eso de compañeros Lo ha dicho con un poco de reintintín Me da a mi que no es verdad Pero bueno Lo vemos en el próximo episodio Adiós